Por las cosas de verdad Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gusto Inventame y dale como a mi un beso a el Pa' ver si se te irisa igual a piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Y ya verás que me vas a extrañar chiquitita Y pura retadora Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gusto Inventame y dale como a mi un beso a el Pa' ver si se te irisa igual a piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame ¡Vamos!